Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a gente. Aquí las tienen, las cuatro caras de la actualidad. La primera es la que nos lleva 8 en punto de la tarde. Queremos comenzar con una noticia de última hora. El Rey va a ser operado de una rodilla la primera quincena de junio. La Casa Real acaba de hacer público un comunicado en el que dice que como consecuencias, y leo literalmente, de algunas lesiones anteriores producidas en prácticas deportivas, su majestad el Rey padece dolores articulares en su rodilla derecha que dificultan su actividad física. Y para resolver esta situación será sometido a una intervención de artoplastia en su rodilla derecha. Insisto, en la primera quincena del mes de junio. Y precisamente las imágenes que van a ver son de este fin de semana. La familia real al completo ha celebrado 13 muertos y un nuevo capítulo en la crisis del pepino. Alemania pide disculpas a España después de haber cerrado sus fronteras a la importación de nuestras verduras, pero, ¿y ahora? ¿Cómo recuperan los agricultores lo que están perdiendo? En 48 horas, este es el límite, se esperan los resultados definitivos de las pruebas. Pero esta crisis nos ha hecho preguntarnos cómo comer y preparar verduras sin temor a infecciones. Quiero que vean y escuchen a Alberto Contador, ya está en casa en el ayuntamiento. Nueve palabras las de Contador, esperábamos que dijera más cosas. Parece que toda la energía se la ha dejado en ese giro. Bien. Bueno, ya saben que también ha estado en la sede de la Comunidad de Madrid con la presidenta, pero eso se lo contaremos después, vamos poquito a poco. Antes, la actualidad nos lleva hasta este hombre porque hoy hemos conocido las declaraciones del principal imputado en el caso Cárate, el que va a ser, ya saben, el mayor juicio por abusos sexuales a menores en nuestro país. A Fernando Torres Baena se le acusa de haber abusado presuntamente de 61 menores, pero él asegura que esas relaciones entre profesores y alumnos eran consentidas y se producían fuera del gimnasio. Su cuerpo finalmente apareció en el pantano de Colomera, en Granada, y no presentaba aparentes signos de violencia. Les hablo de José Ramón, el joven que desapareció hace una semana por la noche después de discutir con unos amigos. Del tren al avión, porque los vuelos pueden sufrir retrasos en el aeropuerto de Barajas hasta el próximo miércoles, y esto es debido a esta acumulación de tormentas que anuncian las previsiones meteorológicas, los aterrizajes, y avisan que pueden retrasarse hasta 60 minutos por el mal tiempo. Bueno, siempre nos quedará el consuelo, pequeño consuelo, de que gracias a cuatro grandes de la cocina española, los menús pueden empezar por fin a ser de altos vuelos, ahí arriba. Y ahora cómo destrozar un supermercado, tratar de arrasar con el casero, causar daños por valor de 48.000 euros y además irse de vacío. Todo esto hicieron estos ladrones con su coche. Eso es porque los ladrones no llevaban lo que estos niños. No, cómo conseguir que tu hijo se suba al bus escolar y a partir de ahí seguirle rastro durante todo el día, casi casi como si estuvieran en el parque, mucho más controlados. Así se consigue. Es la duda y el miedo de los padres. Cómo saber si nuestros hijos están siendo acosados y sobre todo cómo enseñarles a defenderse y a detectar acosadores por Internet. Bueno, pues alguien ya les está enseñando por ustedes. La Guardia Civil que enseña a los niños a defenderse ante esos posibles ataques en las redes sociales. ¿Se imaginan un mundo sin citas previas, sin colas? Bueno, pues este mundo cada vez es más posible. Y todo eso gracias también a Internet. Ya podemos conseguir nuestro certificado de nacimiento y de matrimonio sin movernos de casa. Y a través de Internet compramos también la mayor parte de los españoles, nuestros aviones, alquilamos los apartamentos y viajamos a través de Internet. Uno de cada cuatro, además, compra billetes en compañías low cost. Este año tampoco nos quedamos sin vacaciones, pero vamos a ver cómo conseguirlo sin perder demasiado dinero. Y para casi todos unos pasos básicos. Estaremos con él. No se muevan. Estas que ven son imágenes que nos acaban de llegar de una tormenta de lluvia, de granizo en Valladolid. Las calles convertidas en río, túneles cortados, autobuses que no podían circular y 18.000 abonados sin luz. Vamos a ver lo que ha caído esta tarde en Valladolid. Ortega Cano circulaba a velocidad inadecuada cuando se produjo el accidente. La Guardia Civil, última el atestado, que apunta a esta hipótesis como principal causa del siniestro. La familia de la víctima, que ha sido enterrada esta mañana, pide transparencia en la investigación. Las próximas 48 horas son cruciales para Ortega Cano. Precisamente había dejado a su hija Gloria Camila en casa de una amiga cuando obtuvo el accidente. Sus hijos, como contó en la última entrevista que concedió a Televisión Española, sus hijos eran su principal razón para vivir. Dice que quería verlos crecer. Y ahora vamos con la duquesa de Alba, que ha estado de boda junto a su novio, Alfonso X, esta vez en Sevilla. Ahí estaban también Eugenia Martínez de Rujo, Patricia Rato, Espartaco o Paloma Segreyes, entre los más de 600 invitados que acudieron al enlace de la hija de Carmen Tello y del Marqués de la Motilla. Ella se llama también Carmen, como su madre. Sus alumnos sí consiguen que mantengan la calma. Calma ninguna, desde luego, en Wembley. Ahí estuvimos en las entrañas. Bueno, mejor dicho, estuvieron ellos en las gradas, Agustín y José Luis. Son de los que creen que el fútbol lo cura todo y, desde luego, cura la angustia de no saber si vas a volar hasta el último minuto. Llegarían o no para ver triunfar a su equipo. Vamos que sí llegaron y lo grabaron. Vamos a sentir lo que sintieron ellos. Y ahora van a ver la mejor prueba de que si la Champions se ganara a golpe de cadera bailando, desde luego, estos jugadores no serían lo que son hoy, campeones de Europa. Van a ver qué escenas y qué Shakira y compañía sobre el escenario. Si después de este vídeo no han aprendido a mover la cadera, ya no aprenden jamás. Bueno, ya está aquí, ya está en casa, con los suyos, en pinto, contador y en gente. Han vivido el directo, en directo el momento en el que saludaba a su gente y les enseñaba el trofeo. Su segundo giro ya está en casa. Llevan 35 años desnudando la actualidad y lo que no es actualidad. Intervió esta de celebración. En sus páginas se han destapado casos y conseguido exclusivas que han hecho historia. ¿Se acuerda de quién protagonizó su primera portada impactante? Es el momento ya de despedir un día en gente en el que hemos conocido esta misma tarde una noticia de última hora. Y es que el rey va a ser operado ahora, esta primera quincena de junio, de su rodilla derecha. Seguimos también muy pendientes del estado de salud de Ortega Cano. Y ha sido un día, además, de grandes fenómenos. Contador, que se ha traído a casa su segundo giro y otros fenómenos meteorológicos también. Hemos conocido que es una manga marina. Hemos visto este fenómeno en imágenes, aquí en gente y también otros fenómenos. El Barça, que lo han sido sobre todo fuera de los escenarios, porque en el escenario bailando con Shakira la cosa empeora. Así les dejamos con el día en imágenes. Hasta mañana.